En este video de Microtips vamos a estar viendo los auriculares gamer número 1 de Soundpeats. Estoy super contento de finalmente poder mostrarles este modelo. Si sos de jugar con Xelu como yo, sabés lo difícil que es encontrar unos auriculares Bluetooth diseñados específicamente para este uso. Además, este modelo es muy nuevo y casi que no encontramos información al respecto. Quedaste hasta el final del video porque te voy a estar contando todo acerca de ellos. Ahora sí, a pedido del público vamos directo a abrirlos. Por acá tenemos la caja. Y bueno, yo les dije que es muy actual. Estas descripciones están todas en chino. Igualmente con el loguito más o menos nos orientamos. Abriéndolos nos encontramos con el cable USB tipo C, las gomitas de distintos tamaños y el manual. Ya de entrada, viendo el estuche nos damos cuenta que es un producto distinto, totalmente renovado y orientado hacia una estética muy gamer. Miren el estuche acá arriba. La tipografía cambió totalmente. Esto me hace pensar que quizás en un futuro tengamos algún otro modelo de la línea gamer. La forma que tiene parece estar inspirada en un mouse y si abrimos la tapita, las luces del costado se encienden. No sé ustedes, pero a mí las luces LED me vuelven loco. Si lo giramos, nos encontramos con la entrada tipo C para realizar la carga. Y aprovecho para contarles que el estuche carga de forma completa en tan solo 2 horas, que es rapidísimo. Tenemos 25 horas en el estuche de carga y tenemos 5 horas de reproducción continua en los auriculares. O sea, un poquito más que modelos como el True Free 2 o el True Wear 2. Observando los auriculares, vemos que en la parte de arriba también tiene una luz LED y esto vendría a ser el botón Touch. Es decir, el botón que nos permitirá subir y bajar de volumen, poner play y pausa, cambiar de canción y hasta activar el asistente de Google o Siri. Y también nos permitirá activar el modo Gamer. Utilizando este modo, reducimos la latencia a 0,06 segundos. O sea, una banda. Para jugar, necesitamos esa respuesta rápida que hasta el momento ningún auricular Bluetooth ofrecía. Si los vas a utilizar para escuchar música, te recomiendo que desactives el modo Gamer, ya que reduce un poco la calidad del sonido para poder obtener esta respuesta rápida. Disfruté todo el tiempo utilizándolos y la verdad que son súper cómodos. Los probé durante varias horas seguidas y no me molestaron en lo absoluto. Los usé alejándome hasta 10 metros y no experimenté ningún corte. La calidad del sonido es muy buena y resalta sobre todo en los bajos y en los agudos. Tiene códex de audio SBC y AAC, controladores dinámicos duales y el driver es de 6 milímetros, el cual se puede ver a simple vista ya que la carcasa en la parte interior es transparente. Algo del hardware que está muy bueno también es que tiene micrófonos duales. Y gracias a esto vamos a poder tener llamadas súper claritas. Uno de los micrófonos está diseñado para brindarle claridad a la voz, mientras que el otro está diseñado para suprimir el ruido de ambiente. Lo que los hace ideales para streamear o para hablar con amigos mientras juegas a algún juego. Así que ya sabés, si estás buscando unos auriculares gamer que se acoplen con tu zeta y para escuchar música en cualquier lado, este modelo va a ser indicado para vos. Si querés adquirir este producto, te dejo el link acá abajo en la descripción a nuestra tienda online. Y te recomiendo suscribirte porque con cada estreno vamos a estar realizando una oferta especial durante unos días. Mi nombre es Fabricio, muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!